En la Comuna Altense, al inicio de la semana se presentó la moción de solicitar al Área de Salud de Quetzaltenango que se establezca un cordón salúbrico para el resguardo de la población. Los dirigentes de esta dependencia gubernamental se presentaron ante el Consejo para realizar coordinaciones en torno a medidas de información en prevención a crisis de psicosis por esta enfermedad. Pues ahorita como lo que necesitamos es informar a la población, vamos específicamente a solicitarles que nos apoyen con volantes, con la impresión de volantes para que puedan ser repartidos en la población. Dando a conocer que sí establecerán sus medidas de seguridad. Un cordón sanitario en los puntos fronterizos. Nosotros tendríamos que hacer también un cordón sanitario, pero el cordón sanitario creo que hay una... como que la gente no tiene claro en qué consiste el cordón sanitario. Pues el cordón sanitario no es más que hacer un monitoreo de los casos nuevos. Yo creo que es válido y nosotros de hecho lo estamos haciendo. Información Verás, Jorge Colopi, Hamilton Mendoza, Primera Línea, Quetzaltenanco.